Este último fin de semana, los pobladores de Lomas de Carabahillo fueron partícipes de la Asamblea Pública realizada por Ajidelca, organización dirigencial de este sector, en el marco de sus actividades por la lucha de la instalación del agua potable para más de 50.000 pobladores. Durante la jornada, representantes de CEDAPAL y el Ministerio de Cultura expusieron los problemas que enfrentan a raíz de la existencia de restos arqueológicos en el asentamiento humano Santa Rosa y que impide el avance de las obras. CEDAPAL está en todo el proceso de revisión del expediente. Todo ese proceso hasta la aprobación del expediente técnico nos debe llevar un máximo del mes de julio y las obras deben comenzar en el mes de agosto. Del mismo modo, CEDAPAL exhortó a la población la comprensión del caso y la cooperación en la compra de sanitarios para que cada poblador pueda acceder al servicio de agua potable. Frente a tantas informaciones tergiversadas por grupos que se han formado en Lomas de Carabahillo, nos hemos visto en la necesidad de informar a la población directamente los procesos que se están teniendo en el proyecto de agua y desagüe para el esquema Lomas de Carabahillo. Que la población de Lomas de Carabahillo reciba directamente la información de los funcionarios que el día de hoy nos han acompañado en esta marcha el día de hoy. La ausencia de autoridades municipales llamó la atención, pues deberían ser ellos los responsables de este proyecto. ¿Se ha invitado a esta reunión al alcalde? No, sinceramente no. ¿Por qué no se la ha invitado? Simplemente porque hasta cierta manera nos hemos cansado nosotros porque tenemos cartas de constantes invitaciones que le hemos hecho al alcalde y nunca él ha venido a nuestra reunión. Así que yo creo, la conquista del agua y desagüe es por el pueblo de Lomas de Carabahillo. Cada uno de los moradores que sabe que sufre, es una conquista, es una lucha del pueblo de Lomas y no de las autoridades. Eso sí que quede bien claro. Bueno, fueron cerca de 200 pobladores los participantes de esta asamblea, los mismos que tuvieron la posibilidad de manifestar sus inquietudes. Este fue el inicio de un sinnúmero de gestiones por la lucha por el agua, un recurso que en este sector genera gran malestar a miles de familias.